Después de una relación que le costó salud y dinero, el autor Manuel Ramos, locamente enamorado de una mujer de origen rumano, detalla poema a poema los momentos de gloria, tristeza, problemas y la clase de gente que vive la noche, además del lugar donde esto ocurre. Una historia de amor verdadera y real. Una playa donde un forastero logró arrasar y llenar naves industriales de gente de todas las culturas. Gracias.